¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos con otro video y la novedad que todos nos hemos sorprendido y creo que ya la mayoría sabe es que volvieron los dinos. Aquí como pueden ver, aquí está el anuncio, pero vamos a irnos por lo que es la incubadora para que puedan observar y mejor dicho para los que no se han dado cuenta. Pues a diferencia de la incubadora normal, aquí se pueden utilizar lo que son los tickets de incubadora. Pero en ese acá no, por ley si tienen que gastar lo que es diamantes y obviamente el pergamino de Dino que es pues muy diferente. Pero aquí pueden verlos, están genial, este es el Dino Muelo, el Dino, bueno no sé si tienen exactamente un nombre. Pero bueno, este se llama Dino, este se llama el Dino Rosa, el Dino Caverna y el Dino Mu. Este en lo personal sí me gusta bastante. Donde ustedes pueden, obviamente pues aquí tienen que gastar lo que son diamantes, pero al recargar, pues aquí creo que está, si no me equivoco. ¿Dónde está? Aquí está. Si ustedes recargan pues lo que es un diamante, pues le darán una piedra evolutiva y al recargar 500, pues les darán lo que es un pergamino de Dino. Bueno, eso les ayudará bastante. Así que señores, ¿volvieron los Dinos? Sí, está un poco costoso poder obtenerlos, pero para los que son amantes de ellos, pues pueden coleccionarlos. Esta es su oportunidad. Gracias a todos, espero que les haya gustado este video curto, pero informativo. Y desearles un feliz año 2020 a todos. Y no olvides suscribirte al canal por si no lo has hecho. Gracias y nos vemos. Hasta en una próxima. Gracias.